Bueno, Sebastián, darle los agradecimientos a usted, a CNC, por brindarnos esta oportunidad de dar a conocer nuestras necesidades básicas e iniciativas hechas de nuestra comunidad. Este proceso, pues en el mes de diciembre recibimos una comunicación por parte de la ingeniera de la arquitecta de infraestructura en la cual nos comunicaba que nuestro proyecto estaba listo para la ejecución de este año. Hace un mes estuvimos en su oficina y entonces nos comunicó que el proyecto está en fase 3, que ella ya hizo todo lo que le tocaba, pero necesitaba la autorización del señor alcalde. Hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido, hemos solicitado al señor alcalde y verbalmente nos ha dicho que no nos preocupemos, que va a ser un hecho. Hemos también charlado con algunas otras personas que son muy cercanas al alcalde, como es el doctor Juan Pablo Sandolla, que es el secretario general de la alcaldía y le hemos solicitado apoyo en este proceso. También nos ha dicho que no hay problema, que él tira o mira a hablar con el alcalde para colaborarnos en este sistema. También darle los agradecimientos a Germán López de la Oficina de Participación Ciudadana, que nos ha colaborado en este sentido y sobre todo Germán López porque gestionó una cuestión que hicimos en estos días con la DIAN para que todos los presidentes de Junta de Acción Comunal pudiéramos sacar el RU. Entonces, ir adelantando el proceso para el RU de la Junta de Acción Comunal, que es importantísimo tenerlo. Entonces, pues quiero resaltar esa gran gestión por parte de ellos. Entonces, aquí estamos en este proceso. Aspiramos que ahora en septiembre, porque como ustedes saben que por ley de garantía hay muchas cuestiones paradas, que no se puede contratar, esperamos que ahora en septiembre se nos dé cumplimiento y veamos realizado este proyecto que urge la comunidad, pues, porque esta es una vía principal de desembotellamiento de la Comuna 7, que saca a la gente directamente a nuestro centro comercial. Entonces, aspiramos, pues, que la administración y el señor alcalde nos tengan cuenta y logremos realizar este proyecto que va a beneficiar a toda la Comuna 7 y, pues, por lógica, a los habitantes de nuestro sector. En vista de que, por el momento, la calle se está hundiendo cada día más y más debido al tráfico pesado de vehículos, sobre todo de volquetas, camiones, pues, hemos pensado con la comunidad para tomar la determinación de cerrar, porque, pues, es una cuadra, pero si seguimos dejando que el tránsito de vehículos pesados siga, pues, de pronto, cuando vayan a hacer el proyecto van a encontrar daño en alcantarillado y se nos complique la cuestión. Entonces, lo que queremos es cerrarla como en cuestión de prevención, ¿sí? Porque también hemos tenido ya el problema de que las muertos, buscando, no dicen, a los hundimientos y a los huecos, pues, ya nos están causando problemas porque se están montando sobre los andenes de las viviendas. Entonces, queremos prevenir un accidente con algunos de nuestros habitantes del sector y por eso vamos a cerrar dicha vía, ¿sí? ¿A partir de cuándo? Bueno, este es un conceso que vamos a hacer con la comunidad de este sector. Puede ser a partir de mañana o a partir de pasado mañana. Le vamos a mandar un oficio a Secretaría de Infraestructura, al igual que al doctor de tránsito, ¿sí? Y esperamos, pues, que con el oficio que les mandamos, pues, tengamos una visita de ellos para que ellos puedan observar y ver, pues, la problemática que estamos teniendo en nuestro sector. Sí, entonces, este es nuestro objetivo y agradecerle de nuevo a ustedes que es el canal de nuestra gente, que siempre está pendiente para que demos a conocer nuestras necesidades y, pues, todo lo que la comunidad requiere. Entonces, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Canal CNC y esperamos, pues, que las autoridades competentes, pues, se pongan pila en este proyecto.